Hola, soy Begoña de la Escuela ESECO. Hoy vamos a hablar de un tema para mí fascinante, me encanta. Hoy vamos a hablar de la cebuche relacionado con la época de la menopausia. Los datos que yo quiero expresar aquí son parte de mi experiencia. He estado trabajando en Estética Natural durante 21 años y tenía una parte de mis clientas, estaban en una época en la que entraron en una menopausia con dificultades. La menopausia no tiene por qué ser crítica, no tiene por qué ser muy sintomática, pero hay alguna gente que lo vive bastante intensamente. En la época de la menopausia la persona pasa por una etapa en la que duerme menos, está muy irritada, deprimida, el sistema nervioso está fatal. Y para colmo, este tipo de personas, había algunas de ellas que no podían usar aceites esenciales. Porque tenían una sensibilidad tremenda en la piel cuando le preparábamos algo de cosmética. Entonces no podía usarlos. Ya sabéis que los aceites esenciales es el primer recurso al que acudimos porque son los volátiles, se tienden a relajar y puedes fabricar cosmética relajante. La misión, claro, nuestra es cómo ayudar a la persona a sentirse que puede respirar profundo, a sentirse relajada, que pueda dormir mejor. ¿Por qué? Porque si el cuerpo hace eso, tiene una oportunidad para ir mejor en otros sentidos. Entonces, ¿cómo podemos preparar cosmética natural que relaje sin usar aceites esenciales? Y esa fue como una misión con la que me topé. Y a partir de ahí empecé a descubrir aceites vegetales que tenían volátiles, pero volátiles más pesados, como los polifenoles, que no salen en un destilado. Y entonces conocí este aceite, que es un aceite de acebuche, que la gente lo confunde con el olivo silvestre. Y el aceite de acebuche no es un olivo silvestre, para nada. Podrías decir que es el antepasado de todos los olivos que conoces, pero no se parece realmente en casi nada al olivo. Este, cuando lo conocí, me impactó. O sea, yo quedé impactada por el aroma, el aroma tan sutil, tan gradualmente relajante. Y pensé que mis clientas se podrían beneficiar de él mediante la cosmética. Y la verdad es que es para que lo experimentéis, ¿ok? Cuando yo lo conocí, a mí personalmente me impactó. Es un aceite que huele a flores silvestres, huele a plata de tomate, a cachofa, a plátano. Es una mezcla de aromas fascinante que, uff, hace bumm en tus sentidos, ¿no? Y cuando lo usas así solo, simplemente puedes ayudar a relajar enormemente a una persona con un sistema nervioso excitado. Es uno de los elegidos, este aceite lo elijo también para el curso que estoy creando, que es cómo impactar en el sistema nervioso a través de oleomacerados, plantas y aceites vegetales a través de la piel. Ya os enseñaré más cosas. Pero ahora me voy a centrar en esta etapa. ¿Qué hacer cuando tienes una clienta que está pasando por una etapa, digamos, de un sistema nervioso muy excitado, duerme mal y no puedes usar aceites esenciales en la cosmética que le preparas? Lo puedes usar así solo, porque es impactante. Son aromas fascinantes. Este aceite, este que tengo aquí, nace en el Parque Natural de Sierra Mágina, en Jaén, y es silvestre. Está rodeado, crece rodeado de ajedrea, de tomillo, de romero, entonces capta todos esos aromas y es una mezcla fascinante. Si quieres, a ver, puedes trabajar esto con aceites esenciales también. Por ejemplo, el neroli combina muy bien con los aromas de la ceruche. Y luego también hay un extracto, que es el extracto de violeta, que si lo tienes, puedes experimentar. El extracto de violeta es un extracto muy difícil de usar, porque una micro gota, o sea, una milésima de una gota, da un aroma que es demasiado embriagante y no te gusta, ¿no? Pero he encontrado un truco que podéis hacer si queréis mezclarlo con violeta, ¿no? Que es muy importante para el sistema nervioso. La violeta te ayudaría mucho. Entonces, aquí tenéis que tener cuidado, porque en el bote que uséis, que puede ser un bote cualquiera, normal, tienes que echar nada, un nada, ¿vale? Yo voy a hacer una demostración, aquí ya me salió demasiado. Se trata de darle vueltas, ¿vale? Al aceite por todo el bote, a la gota esa, y cuando lo tienes, lo que haces es sacar el exceso. Pero vamos, como pusísos una micro gota, imaginaros que estáis en un bote de 30 mililitros o de 50, ¿no? Y luego, cuando ya tengas esto, que aquí me salió de mucho, puedes echar la cebuche y os queda la combinación, ¿ok? O bien, es que esto es, son aromas muy impactantes, o sea, son aromas que de por sí ya, si los vueles, tranquilizan el sistema nervioso en un plisplas, ¿no? Si tienes un bote de estos, también puedes hacer, por ejemplo, tú, y bueno, puedes hacer también estos botes, pones la gota aquí y dejas el papel, ahí encerrado en el bote por varios días, cuatro o cinco días, ¿vale? Cuando pasen esos cuatro o cinco días, sacas el papel del bote y lo rellenas con el acebuche. El acebuche pilla algo del aroma y la violeta no se hace desagradable, impactante, eso sí le queréis dar un toque, y si queréis usarlo como aceites esenciales también, pero si vuestra clienta no puede usar aceites esenciales, este truco es fabuloso, a mí me ha funcionado y os invito a que lo probéis para que funcione. Bueno, yo espero que el tema os haya interesado, los trucos os hayan interesado, y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis visitar y elegir el curso en www.escuelasenco.com www.escuelasenco.com